Bien como tú, que día a día puedes tenerle Bien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte es la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Cuando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Bien como tú Que día a día puedes tenerle Bien como tú Que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú Bien como tú Que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú Que con ternura cura sus fiebres Bien como tú Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Bien como tú Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Bien como tú Bien como tú Que día a día puedes tenerle Bien como tú Bien como tú Que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú Bien como tú Bien como tú Bien como tú Que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú Bien como tú Que con ternura cura sus fiebres Bien como tú ¡Qué suerte la tuya! ¿Quién como tú? Que puedes tenerlo a tus pies ¿Quién como tú? Que puedes hablarle de amor Bien como tú Y que noche a noche lo esperas Bien como tú Para darle calor, para darle tu amor Bien como tú Y que suerte la tuya de tenerlo a él Bien como tú Estoy muriendo de celos, de celos Bien como tú Como quisiera tenerte entre mis brazos Son de azúcar Bien como tú Bien como tú Bien como tú Que día a día puedes tenerle Bien como tú Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Como tú, como tú Como tú ¡Ah!